Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, será que en esta actualización tendremos dos Brawlers, uno para el Brawl Pass y el otro en el camino de trofeos, puede suceder? No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace, o puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer, eh? Además, no olvides suscribirte activando la campanita! Hoy hablaremos de un probable nuevo Brawler en el camino de trofeos, ya sé, un Brawler común, como recientemente Y último que hemos tenido en el camino de trofeos, que en este caso se trata de Stu, o quizás de otras categorías como especial o super especial, pero haciendo un paréntesis, lo más posible es que la categoría puede ser común, como los demás Brawlers que conseguimos en el camino de trofeos, Pero, será que esto puede suceder en esta próxima actualización? Y claro, ya hace un buen tiempo que no tenemos un nuevo Brawler, pero en el camino de trofeos Recordando que la última vez que tuvimos un Brawler en el camino de trofeos fue Stu, donde lo anunciaron en una actualización en el mes de marzo de 2021, tras la temporada de la Star Force, donde también ahí se anunciaba que no solo llegaría Stu para el camino de trofeos, sino que además tendríamos Liga Estelar y Recompensas Estacionales. Entonces, hace tiempo que ahí no tenemos un Brawler que se pueda ganar de una manera más sencilla, de una manera más fácil. Así que vamos a conversar acerca de esto, si realmente tendría que haber un Brawler común en el camino de trofeos, o quizás no. Y una de las ventajas que tendría la comunidad, es que ahí tendría un Brawler de calidad baja, pero fácil y rápido de conseguir, o sea, no va a tener que pagar por un Brawler, sino que simplemente añaden otro Brawler en el camino, y ahí simplemente chicos, el jugador tendría que esforzarse en llegar a esa meta de trofeos, correcto? Para que puedan liberarlo o desbloquearlo a ese nuevo Brawler común, que es la calidad que siempre tenemos en ese camino. Aparte que no tendrías necesidad de abrir muchas cajas para encontrarlo, y eso creo que a la comunidad chicos, a los jugadores de Brawl Stars, les encantaría demasiado, eh, y esperemos que suceda. Solo que, claro, ese sería el lado o el punto positivo de que Brawl Stars tenga la gran idea de traer un nuevo Brawler para el camino de trofeos, eh, un Brawler común en el camino de trofeos. Pero a decir verdad chicos, creo que falta un Brawler ahí, porque, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que si en caso no es en esta actualización, en futuras, pero no tan lejanas, deberíamos tener otro Brawler en el camino de trofeos? ¿O es suficiente con el único Brawler que llega en el Brawl Pass, eh, ese Brawler cromático? Comenta para saber sus opiniones. Sin embargo, ¿cuál sería el lado negativo de traer un nuevo Brawler común para el camino de trofeos? Eh, y uno de ellos es que sería imposible jugar en las partidas, porque ahí todos van a estar jugando con el mismo Brawler. O sea, entras a Ballon Brawl y ves que tus tres rivales tienen el mismo Brawler, y tu equipo también. Pero de cierta forma chicos, se revive esos buenos momentos del juego. Ahora, imagínate que en supervivencia todos estén con ese nuevo Brawler común. Y digo común porque la mayoría, o creo que todos los Brawlers del camino de trofeos son de esa categoría, ¿de acuerdo? Entonces, como que ese momento se convertiría como Stucalipsis, como ocurrió con la llegada de Stu en el camino de trofeos, ¿verdad? Lo mismo que también ocurrió con Edgar. O sea, Brawlers que todo el mundo podía recogerlos ya, de manera gratuita, de manera rápida chicos, desde el primer minuto. Eso podría ser un punto negativo si lo queríamos llamar de alguna forma, porque claro, creo que el juego colapsaría un poco. Y Supercell tendría que traer algunos mantenimientos al juego para que esto funcione bien, para que fluya y la gente juegue sin ningún problema. Aparte chicos, que también podría ser un punto negativo, porque en caso quieras enfrentarte a otros, pues vas a tener que esperar a que te salgan otros Brawlers rivales. Pero aunque tenga ese tipo de defectos, como los Bug, todo esto tiene un beneficio enorme. O sea, en ese momento que todo el mundo está intentando jugar con el Brawler, ustedes también pueden utilizar otro tipo de Brawler para hacerle de una manera counter. Y eso podría significar una cierta ventaja. Y claro, cuando se termine todo ese hype de un nuevo Brawler, y fácil para que toda la comunidad chicos lo recoja, y juegue en el mismo tiempo con él, ya se empezaría a ver diferentes Brawlers en los modos de juego. Porque si tomamos como ejemplo chicos, hoy en día, en Supervivencia, ya vemos pocos Stu, ¿verdad? Pero bueno, es algo normal, porque la comunidad, los jugadores de Brawl Stars, están muy animados con un nuevo Brawler que llega gratis, ¿verdad? Todos quieren probarlo y hacerlo subir muchos, pero muchos trofeos. O sea, es un momento de alegría, ¿eh? Un momento ameno para la comunidad, para los jugadores en sí. Sin embargo, esto traería varios mantenimientos al juego por la llegada de un nuevo Brawler para el camino de trofeos. Imagínate que se bugue todo el juego, ¿eh? Que sea imposible jugarlo. Recordando que varias veces esto ya ha ocurrido, donde por lo general estás jugando con un lag no tan usual que digamos, ¿eh? O que de pronto el mismo juego te saque de partida. O sea, chicos, se puede repetir bug y también generar nuevos bug. Que claro, Supercell debería en ese momento estar muy atento, muy pilas para que los jugadores disfruten el momento. Y no preocupados por si en algún momento el juego se pueda caer, ¿eh? Sin embargo, yo realmente sí quiero que llegue un nuevo Brawler para el camino de trofeos. Porque recientemente Supercell solo está trayendo Brawlers cromáticos y no que otros míticos también, ¿verdad? Entonces, es muy posible que en la próxima actualización tengamos dos Brawlers. Quizás un Brawler cromático y mítico. O un Brawler en el Brawl Pass y luego semanas después añada a un nuevo Brawler común al camino de trofeos. Realmente, chicos, eso sería una tremenda locura. Porque todos van a estar muy ansiosos por quizás tener que alcanzar el mínimo de trofeos para que se pueda desbloquear. Pero para ustedes, ¿con cuántos trofeos tendría que desbloquearse al nuevo Brawler común del camino de trofeos? O sea, tampoco tendría que ser, chicos, o se tendría que desbloquear alcanzando 30.000 trofeos, ¿verdad? Aunque si Supercell quiere evitar los Edgaralipsis o Stucalypsis, pues a ese Brawler común lo pondría en esa cantidad de trofeos. Pero en caso quieran que ocurra lo que ocurrió con Edgar y Stu, pues a ese nuevo Brawler lo pondría, no sé, ¿a cuántos trofeos tendría que estar ese nuevo Brawler común para desbloquearlo? Para que toda la comunidad pueda desbloquearlo en el mismo momento. Comenta qué opinas y cuál sería tu idea. Y bueno, gente, espero hayan disfrutado del video. Yo creo que realmente esto sería genial para el juego ahora mismo. Porque ahí todos tendrían un nuevo Brawler para el camino de trofeos donde puedes desbloquearlo rápido, sin abrir cajas ni nada. Espero que ocurra. Creo que el juego lo requiere y el camino también. Pero, ¿qué opinan ustedes, chicos? ¿Creen que ya es momento que traigan un nuevo Brawler para el camino de trofeos? ¿O es muy precipitado pedirlo? No olvides dejar tu Panzer Like y suscribirte. Y ya los estamos viendo en un próximo video. ¡Bye, bye!